20 Agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de texto Esta mañana, el dólar estadounidense se cotizó en un precio máximo de 19.36 pesos, con un avance de 3 centavos respecto al cierre del pasado viernes, y se adquirió un precio mínimo de 17.80 pesos en bancos de la Ciudad de México. De acuerdo con Banco Base, la moneda mexicana inicia la jornada con una depreciación. En el corto plazo se espera que el mercado siga las noticias provenientes de Turquía, pues se ha observado un mayor deterioro en las relaciones políticas con Estados Unidos. Por lo anterior, aclaró, es probable que Turquía sea acreedor de sanciones comerciales sin previo aviso, y se espera que el sentimiento del mercado siga siendo negativo en relación a Turquía, sobre todo ahora que las agencias MOVS y Standard & Poor's revisaron a la baja la nota crediticia de la deuda a largo plazo de ese país. La institución financiera precisa que esta semana podría ser clave para el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, luego de que el pasado jueves, Robert Ligtiser, líder de la renegociación del TICAN en Estados Unidos, dijo que espera concretar avances en los próximos días. Destaca que el presidente del Consejo de Asesores de la Casa Blanca comentó que ambos países están muy cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que durante la semana no se pueden descartar noticias que puedan permitir una apreciación gradual del peso mexicano frente al dólar. La institución financiera estima que el tipo de cambio se cotice entre 18.85 y 19.10 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Banxico, informó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para resolver operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.0615 pesos. Asimismo, indica que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, TICAN, a 28 y 92 días se ubica en 8.1100 y 8.1402%, la primera sin cambios, mientras que la segunda registró un descenso de 0.0048 puntos porcentuales. ¡Gracias!